Ya vamos a poder reemplazar Google Assistant por ChatGPT en nuestro teléfono Xiaomi de esta sencillísima forma. El primer paso es descargar la aplicación de ChatGPT en la Play Store. Esta aplicación ya se encuentra ahí desde hace algún tiempo y es completamente gratis. Una vez descargada la vas a abrir, la vas a configurar, te tienes que loguear con tu cuenta. Y ahora para poder utilizarlo como tu asistente virtual vamos a ir al centro de control en donde vas a encontrar este toggle exclusivo de ChatGPT. Si este toggle no te aparece en tu centro de control lo que vas a tener que hacer es darle aquí a esta opción junto al engranaje para que te salgan más toggles que están disponibles. Y es bastante probable que ahí tengas el toggle de ChatGPT. Únicamente le vas a dar a más para que se te pase a tu centro de control. Y luego para tenerlo más cerca lo vas a mantener presionado y te lo vas a llevar hasta arriba para que sea de los primeros toggles en aparecer. Una vez ya puesto ahí lo vas a tocar y te va a pedir configurar una voz. Selecciona la voz que sea y le das el permiso de utilizar el micrófono. Y ahora yo cada que toque voy a poder utilizar ChatGPT como si se tratara de cualquier otro asistente ya sea Google Assistant o Alexa. Este va a aparecer ahí en la pantalla de inicio como una bola flotante y le voy a poder pedir lo que sea. De hecho este es el modo en el cual tú vas a poder tener conversaciones con la aplicación. Dime cuándo va a llevar HyperOS a mi Xiaomi. Xiaomi, te recomendaría estar al tanto de las actualizaciones oficiales de Xiaomi. Eh, explícame cómo hacer un pastel. En caso de que le hayas pedido cierta información o quieras acceder a todo lo que han hablado, vas a tocar este pequeño icono de ChatGPT que te aparece a un lado derecho. Y te va a llevar a toda la conversación que has tenido con ChatGPT, ahí va a aparecer todo lo que han hablado. Y si quieres exprimirle todo el potencial a tu teléfono Xiaomi, ve a ver uno de los videos que te están apareciendo aquí ahora mismo.